Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos! 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 Going back. Losあと сосis esto. ¡Sigue! ¡H письhonё! ¡Lomero! 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 ¡Mira top! ¡Gol! ¡Gol! ¡Brandi! ¡Gol! ¡Despéjalo! ¡Lluís! ¡Vamos, Jorge! ¡Vamos, Jorge! ¡Vamos, que te vas! ¡Vamos, Jorge! ¡Que te vas, tío! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡No! 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 ¡Lluís! 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 Que siga o esto es agresión. ¡Vamos, vamos, Rojo, vamos! ¡Vete, vete, vete! ¡Abrete, vete! ¡Va, vete, vete! ¡Vamos, vete, vete! ¡Venga, vamo! ¡Manos! ¡Tarjeta! ¡Tarjeta, hombre! ¡Tarjeta! ¡Sí! ¡No te vale! ¡No te vale! ¡No te vale! ¡Argeta, hombre! ¡Argeta, hombre! ¡Ahora es, la próxima! Buenas, buenas. 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 Buenas, sal, abre y sal, no te preocupes, sal. Buenas, buenas. Buenas, buenas. Buenas, buenas. ¡Vamos, Javi, vamos! ¡Corne, corne, vamos! ¡Corne, corne, corne! ¡Corne, corne! No te jodas, no te jodas. No te jodas, no te jodas. No te jodas, no te jodas. 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 No, no te jodas. 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 No te jodas.